Estamos brindando a toda la comunidad lo que es RCP básico y primeros auxilios. Se le brinda a cualquier institución o a cualquier entidad que la vaya a pedir. ¿En qué consiste el curso de RCP y cuál es la importancia de que se capaciten los trabajadores del Estado? ¿En qué consiste? Nosotros lo que le enseñamos a todas las personas, los primeros son las técnicas. Se van todos sabiendo lo que es RCP básico, las distintas técnicas para salvar una vida. Y en primeros auxilios lo mismo, teoría y a la vez práctica, también para implementarla en la vida cotidiana. Bien, ahí estábamos viendo también que le estaban enseñando RCP para niños, adolescentes, adultos. ¿Cuáles son las dificultades o la importancia de que se haga en las distintas edades? Sí, la importancia, digamos que el RCP se realiza en lo que es pediátrico, neonato, adulto y tiene diferentes técnicas. No vamos a comparar la frecuencia cardíaca de un adulto con la de un pediátrico, por ejemplo. Pero después casi todas siguen el mismo paso. Mirá, nuestro acercamiento es de que dentro del plan de trabajo de cada uno de los empleados puede haber lo que se llama una masa crítica de gente que tenga capacidad de reaccionar ante situaciones de emergencia, ya sea en su lugar de trabajo, ya sea a través del 0800 asesorando a alguien. Nosotros tenemos un 0800 y un CAT, un servicio de CAT asesorando a alguien. O dentro de sus propios compañeros o personas que sean atendidos en las delegaciones. Comenzamos en la localidad de Viedma y el objetivo son 240 personas preparadas en el RCP. Algo que tenemos que agradecer, la buena voluntad puesta de manifiesto a través del Ministerio de Salud, desearme al doctor Ledesma en especial, le queremos agradecer y al Ministro de Salud, que nos han puesto a disposición el recurso humano para hacer la transferencia de tecnología. Y se va a realizar en dos jornadas y esperamos que esto sirva como un puntapié para estimular a otros organismos y también a otras delegaciones a recibir el mismo tipo de capacitación a lo largo de la provincia.